Un Vargas que se cree Lleras. Pensar que Doña Lilian, que ya se siente de nuevo en el Palacio de San Francisco, va a conjuntar con Petro de quien necesita colaboración si es elegida, es una vana ilusión del rabioso Vargas. Columna de Jorge Restrepo Potes para el país de Cali. Con esa emoladora frase, Alfonso López Michelsin definió a Germán Vargas Lleras y creo que dio en el clavo porque si bien el nieto de Carlos Lleras Restrepo es inteligente y versado en la ciencia del Estado, su personalidad prepotente conspira contra sus pretensiones políticas. Vargas ha transitado por varios partidos. Inició del liberal oficialista al pie de su abuelo, el Egregio Lier, sólo comparable con Rafael Uribe en la acera política liberal. Luego se unió al nuevo liberalismo de Luis Carlos Galar, que tenía en el fondo el empeño de frenar la reelección de López Michelsin en 1982, cuando fue derrotado por Belisario Betancur porque le faltaron los 500.000 votos liberales que le quitó el disidente joven, aupado por el expresidente Lleras. Su paso por el Consejo de Bogotá y luego por el Congreso lo mostraron como edil y parlamentario estudioso y conocedor del país. Terminó fundando Cambio Radical y al acceder Juan Manuel Santos a la presidencia, fue su vicepresidente y eficiente ministro de vivienda. No muy leal a Santos Vargas fue un palo una rueda del proceso de paz con las FARC, proyecto bandera de su jefe. Él y Juan Carlos Pinzón fueron los esquíroles de Uribe para sabotear el acuerdo con esa guerrilla. Renunció a ambos cargos para aspirar a la presidencia en 2018. Teniendo partido propio, optó a presentarse por firmas y consiguió más de 5 millones, que de nada le valieron porque en la primera vuelta solo obtuvo algo más del millón de votos. En el gobierno de Duque pasó de agache y ahora se ha convertido en enconado opositor de Petro, para lo cual cuenta con columna dominical en el tiempo, en la que acusa al gobierno de no dar pie con bola. Luego, la ruptura de la coalición que armó Petro al inicio de su mandato, le dio a Vargas por proponer a los dirigentes César Gaviria, Delian Francisca Toro y Efraín Cepeda la formación de una alianza antipetrista que hunda las reformas presentadas al Congreso por el jefe de Estado. Con Boscas 13, muy a su estilo Camorrero, convocó a los tres dirigentes a que lo acompañaran. Desde luego, él como líder de la empresa, aprende a las propuestas de Carlio, pues estima que ellas conducirán al país hacia el abismo. Yo que conozco por donde va el agua al molino, sabía que todos los invitados pondrían oídos sordos, porque en mis fueras electorales el palo no está para cucharas. Y es que una propuesta de oposición cerrada no es de recibo por los jefes regionales, que no desean enemistarse con el primer mandatario. Pensar que Doña Dillian, que ya se siente de nuevo en el Palacio de San Francisco, va a confrontar con Petro de quien necesita colaboración si es elegida, es una vana ilusión de rabioso Vargas. César Gaviria no deja rótulo de gobernista que hoy su partido ostenta. Es diciente la elección de Andrés Calle como presidente de la Cámara de Representantes, un liberal afecto al presidente. Ni siquiera los conservadores le marchan. Y Uribe, que sabe bien que a un personaje de la alta clase bogotana no lo manda nadie, y menos un paisa de Poncho y Cariel, no va a correr el riesgo de que un Vargas que se cree Lleras le resulte otro Juan Manuel Santos.